Hoy debatiremos una moción de Izquierda Unida en la que queremos poner de manifiesto la necesidad de una nueva financiación para los entes locales, tanto para ayuntamientos como para diputaciones. Se trata de hacer posible la autonomía local, el máximo desarrollo de las competencias municipales, de forma que los ayuntamientos vuelvan a ser esa entidad cercana a la ciudadana, esa institución que hace posible que los servicios públicos puedan complementar el escaso salario de la clase trabajadora y que podamos hacer posible que toda la ciudadanía disfrute de los servicios esenciales. Se trata de garantizar el transporte, los servicios sociales, se trata de hacer lo posible, además, junto con todos los ayuntamientos de Andalucía y de España. Por eso, promovemos las medidas de la Federación Española de Municipios y Provincias para hacer que esto sea posible y creemos que es necesario una unanimidad, no solo de este ayuntamiento, sino de todos los demás. Queremos una tasa de reposición que contemple todas las necesidades de personal y, asimismo, queremos que se echen atrás todas las limitaciones de gasto que se han hecho a los ayuntamientos, porque no son los ayuntamientos ahora mismo los que más deben, porque no son los ayuntamientos los que están endeudando al país y, por eso mismo, no son los ayuntamientos los que tienen que tener esas limitaciones.